¡Prepárate para un largo sueño en tu vida! Este es un viaje con un largo camino, donde conocerás el poder de tu destino. Tobe DJ 2003 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No le madres et fili et fili tu santi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¡Suscríbete! 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros tributos. Así como nosotros perdonamos a nuestros tributos. Padre, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Oremos. El Señor es una sombra sobre tu mano derecha. El Señor es una sombra sobre tu mano derecha. Padre nuestro, tuyo es el reino, y la fuerza, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.